Bauti, mostrame como la llevas a pasear a tu hermana Dale Baut No, se cae, se cae Bauti, sentate bien Joaquina Ayudala con la piernita No, Bauti, eso es feísimo, recién lo estabas haciendo super lindo Esperá que tu hermana se agarre de vos Joaquín, vale Joaquín, agárrate Para allá, mira que te quiero filmar con todos esos árboles divinos Así que podés, vamos Chao Qué lindos Vamos Vamos, doblalo para allá Acabar ¡Gracias!